bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hablaremos de las tristes despedidas de todas las señales un saludo para toda la gente de megacable que dios le cuide y le proteja amados hermanos no olvides de descargar la aplicación kraken tv en reemplazo de split tv para ver todos los canales de paga así que te dejo un link en la descripción no olvides de activar la campanita dejaré en los comentarios no music no music fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen mexicano producido por mvs televisión se especializó en emitir programación musical desde el 12 de febrero de 2015 reemplazando a exa televisión en latinoamérica se encontraba disponible para toda latinoamérica debido a diversos acuerdos comerciales realizados por mvs nuevamente el 16 de marzo de 2020 fue reemplazado por el regreso de exa televisión derivado de la cadena de radio exa fm en méxico el canal es producido por mvs televisión y es transmitido en el sistema de televisión vía satélite dis y hasta el 16 de marzo de 2020 en el sistema de cable total play ya que la operadora y plataforma movistar play elimina el canal de su oferta por lo que claramente no music dejó de transmitirse en latinoamérica y en diversas plataformas como claro vídeo movistar play méxico direct y vigo un méxico entre otros más disney xd latinoamérica este fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense operado por the walt disney company disney branded television el canal dio a conocer un reto llamado premios disney xd aquí competirás con star silvia luz tilly y rosita emitía programación infantil compuesta por series animadas y de acción bajo la biblioteca audiovisual de los sellos walt disney marvel y lucasfilm el canal fue lanzado en 1996 con el nombre de fox kids en ese tiempo propiedad de fox kids world wide inc un joint venture entre saban entertainment y news corporation sin embargo el 24 de julio de 2001 los canales bajo la marca fox kids fueron vendidos a the walt disney company por una suma de 5.30 miles de dólares millones el 8 de junio de 2017 la señal pacífico comienza a retransmitir la señal sur a tiempo completo según el horario de verano de chile en invierno retransmite la señal con una hora de retraso pasó a llamarse señal sur 1 el primero de mayo de 2021 la señal sur cesa sus transmisiones y es sustituida por la señal pan regional la cual pasó a abarcar a toda latinoamérica a excepción de méxico y brasil colombia continuó siendo el país cabecera de la señal y la programación se siguió emitiendo a base de su zona horaria con este cambio se sustituyó en las promociones el uso horario de chile por el de argentina a inicios de enero de 2022 disney anunció el cierre de disney xd en latinoamérica para el jueves 31 de marzo de 2022 además del cese de otros canales de televisión que poseen la región como nadie o wild nadie o kids fxm y star life el cambio viene como consecuencia del conglomerado en enfocarse más en sus plataformas disney star plus su último programa emitido fue kit butowski medio doble de riesgo al éxito de este canal a partir de abril este canal se convirtió en un bloque de disney channel llamado sabatón disney seguirá distribuyendo el contenido de disney xd forma parte de su programación o mejor dicho mudar todas sus series a disney channel por lo que francamente sabatón fue un bloque emitido por disney xd a partir del 4 de febrero del 2019 este bloque salió del aire sabatón fue estrenado el 3 de abril del 2022 lanzado por disney channel tras la despedida del canal se lanzaron grandes series como los vecinos green star contra las fuerzas del mal kit butowski medio doble de riesgo gravity falls series que para mí son muy interesantes de ver la compañía del ratón mickey decidió enterrar a disney xd el 31 de marzo del presente año de esta manera el canal deja de transmitirse en latinoamérica los sábados y domingos el bloque sabatón se fue a disney channel también rinde homenaje a su cadena hermana disney xd el canal salió del aire para nunca volver a ver para suerte de los fanáticos la razón por la que disney xd salió del aire es porque el contenido del canal también migrará o mejor dicho toda su programación formará parte de disney plus en donde podrás encontrar diversos títulos y disfrutarlos luego de pagar una suscripción mensual descansa en paz disney xd siempre estará en nuestros corazones sas sí así es sas fue un canal de televisión por suscripción mexicano especializado en programación infantil y juvenil su programación incluyó series animadas series de acción real películas familiares y en sus últimos años anime fue propiedad de mvs comunicaciones con sede en la ciudad de méxico comenzó sus transmisiones en octubre de 1991 en méxico y en 1996 en el resto de latinoamérica emitió series de nickel orien y series de fox kids en 1996 gracias a un contrato con directv se expandió a toda latinoamérica durante este tiempo el canal se autodenomina como un canal sin violencia hubieron series como del torah quest yugioh five days y dat and jump hunting robots entre otras series más ese mismo año se estrenaron las series anime super 11 y kenichi el canal cesó sus transmisiones el 31 de julio de 2012 sin un reemplazo oficial por lo que su lugar fue tomado por otras señales según el proveedor debido a los bajos índices de audiencia y a la gradual pérdida de programación así como el ser retirado de muchos sistemas de televisión de paga tanto en méxico como en el resto de latinoamérica el canal fue retirado del aire el martes 31 de julio de 2012 siendo ryukendo su último programa emitido mvs no inició un canal nuevo nombrado el reemplazo de sas la señal de éste simplemente salió del aire y los sistemas de cable la reemplazaron con ex a televisión o algún otro canal en su lugar mvs anunció el regreso de sas pero convirtiéndose en una plataforma de streaming disney channel reino unido e irlanda disney channel fue un canal de televisión por suscripción británico que emitía para el reino unido e irlanda centrado en la programación infantil que emitió desde el primero de octubre de 1995 tenía además una señal team sifting de una hora llamada de disney channel que estaba disponible en sky y virgin media al momento del cierre el canal tenía dos canales hermanos disney júnior y disney xd a principios de 1995 disney formó una nueva sociedad 50 a 50 con la campen y luxembourg geoise de teledifusión clt al hacerlo tanto disney como clt lanzaron un nuevo canal de propiedad conjunta con programación familiar llamado super rtl el cual empezó emisiones en abril de 1995 para alemania y partes de austria y luxemburgo siete meses después de disney channel finalmente se lanzó en el reino unido en sky el primero de octubre de 1995 este fue el primer canal de la marca disney channel lanzado fuera de los estados unidos su primera emisión fue el libro de la selva siguiendo las reglas por completo en 1997 de disney channel tuvo su primer rebranding adquiriendo nueva apariencia y logotipo esto coincidiendo con el lanzamiento de la señal francesa al mismo tiempo el nombre de de disney channel se redujo a simplemente disney channel para estos años disney channel comenzó a emitir más programas que películas aunque este último seguían siendo el foco principal en marzo de 2006 se realizaron cambios en los servicios de disney en el reino unido disney channel y plajos disney dejaron de emitir y pasaron a operar como parte de los paquetes de suscripción básico también fue lanzado disney cinemagic para ocupar la posición de disney en el paquete premium de sky movies disney anunció el 25 de junio de 2020 que disney channel junto con sus canales hermanos disney xd y disney jr cerrarían en el reino unido el primero de octubre de 2020 exactamente 25 años después del lanzamiento de disney channel esto debido a que disney no logró llegar a un nuevo acuerdo con sky y virgin media el contenido del canal se transfirió exclusivamente a la plataforma de streaming disney plus y algunas identificaciones que terminaron con el logotipo del canal congelado tan pronto como apareció la imagen de identificación disney channel cerró oficialmente en el reino unido e irlanda después de exactamente 25 años así que disney channel salió del aire además de disney channel se cierran 18 canales en asia entre estos canales están effects fox movies fox crime entre otros canales más un disney fue reemplazado por disney cinemagic un disney se cerró a las 6 am y disney cinemagic se lanzó a las 10 am disney channel cerró y fue reemplazado por disney cinemágico sin embargo disney channel regresó posteriormente en junio de 2006 un disney salió del aire convirtiéndose en el canal de todo el mundo disney xd en latinoamérica disney y xd fue lanzado el 3 de julio de 2009 sustituyendo a jetix tunami latinoamérica este fue un bloque de programación compuesto por series animadas de acción y de anime que ofrece el canal de televisión por suscripción cartoon network en latinoamérica con base en el tunami original creado en eeuu en 1997 la llegada de tunami fue el 2 de diciembre del 2002 y sin previo aviso dejó de emitirse el 26 de marzo de 2007 el 18 de agosto de 2020 crunch y roll anunció el retorno y el regreso del bloque a cartoon network por medio de una asociación comenzando a transmitirse el 31 de agosto de ese año saliendo del aire el 30 de agosto de 2022 un ami llegó a latinoamérica se emitió de forma nocturna pero tuvieron que ser removidos para el estreno de adult swim en américa latina dejando la programación de tunami con ocho horas semanales de transmisión estaba enfocado a emitir o transmitir cyborg 009 astro boy yu yu hakuzo entre otras más en 2007 un ami fue removido del aire o mejor dicho anunció su retiro sin ningún aviso previo de esta manera cartoon network está vivo para 2023 cartoon network acabará de morir y será reemplazado por otro estudio de animación y canal el 18 de agosto de 2020 debido a la llegada de hb max a través del portal de noticias de crunchyroll se anunció el regreso de tunami a las pantallas de cartoon network en latinoamérica a partir del 31 de agosto a la medianoche emitió series como los caballeros del zodiaco robot boy entre otros era operado por el antiguo warner media latin america a dos años del lanzamiento del bloque cartoon network dijo en su programación que los horarios en los que se transmiten series dentro del especial cartoon network anunció la gran despedida de tunami cerró sus emisiones o mejor dicho dio su último adiós el 31 de agosto del 2022 sino que warner channel anteriormente o también llamado warner tv dio a conocer la llegada del bloque o anime en reemplazo de tsunami por cartoon network a partir del 11 de abril del presente año 2022 canal 19 el salvador fue la cadena derivada a la señal de nickelodeon inicialmente tomaba el nombre de canal 19 en su franja de horario preferencial que primero era un canal femenino de 1993 a 1998 y anteriormente afiliado a canal argentino siempre mujer después se ocupaba de la programación de nickelodeon en tv y fashion tv de 1998 a 2002 y más tarde sólo de nickelodeon durante 10 años dentro de la programación habitual hubo también producciones salvadoreñas dirigidas al público infantil como din don que después fue comprada por canal 33 en 2006 el rincón nick chiquitines y gt el día jueves 31 de mayo de 2012 canal 19 cesó su habitual transmisión orientada al público infantil se reemplazó por el regreso de transmisión de la señal de canal 21 el cese se debió a que mtv latinoamérica anunció que seguiría proporcionando producción de nickelodeon records la cual era la columna vertebral en la transmisión de dicho canal para hacer que el canal 19 llegará a su transmisión de despedida siendo reemplazado por un nuevo canal llamado mega noticias a partir del lunes 3 de septiembre del 2012 con una oferta especializada en noticieros y programas de opinión en la señal que primero fue el canal de la mujer y luego nickelodeon este fue el top de hoy no olvides de activar la campanita para que veas mis próximos vídeos soy el doctor renzo viso vengo de chorrillos tengo 24 años un saludo de parte del doctor adolfo bazán a él le gusta ver los animaniacs y un aplauso de parte de vaco ya cuidado ahora está con nosotros en este especial de navidad y fin de año bueno chicos gracias por ver este vídeo un saludo para el profeta de américa reinaldo dos santos hasta un próximo vídeo feliz navidad y un próspero año nuevo y que pasen un lindo 2023 suscríbete a mi canal este ha sido todo por hoy chao